Hola, bienvenidos a un nuevo video de Invasor Multimedia. Seguramente usted ha llamado al 112, 113, 118 o cualquier otro número de servicios de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa. Del otro lado, la atiende una ejecutiva que, aunque solo escuche su voz, se las ingenia para que usted cuelgue satisfecho. Hasta el Centro de Atención Telefónica de Etexa en Ciego de Ávila nos acercamos en el día de hoy para conocer la labor que aquí se realiza. Usted recuerde que puede suscribirse, también regalarnos un like, comentar y compartir en todas tus redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Bueno, la empresa lanza una convocatoria. Esta convocatoria se hace y la compañera que opte debe tener algún requisito, como es ser técnico medio o ser gradado de nivel medio superior. Debe tener conocimientos de idiomas, debe tener un curso de operadora de microcomputadora y tener hasta 35 años. Y preferentemente del sexo femenino. Nos prepararon varios profesores, con mucha preparación, todos los servicios de 113, información, el 112, que es la parte de las facturas telefónicas. Bueno, principalmente se le enseña cómo debe ser la atención al cliente, cómo debe ser la actitud que debe tener la compañera en todo su proceso. Y se le enseña además, ya especificando los diferentes servicios que brinde la empresa, se le enseña también cómo ella debe proyectarse. Tenemos una página que está en nuestras máquinas, que ahí posteriormente todos los días nos están actualizando. Y bueno, entre intervalos de cliente y cliente podemos, y también nos dan cursos de superación. Por el portal nos ponen autopreparación para las ejecutivas, para superarnos en cuanto a servicios. Hemos recibido cursos para aplicaciones recientes. Etexa tiene un registro de quejas para recepcionar las quejas de los clientes. Y cuando un cliente llama para quejarse de un servicio que brinda Etexa, se recepciona esa queja, se le toma todos los datos y se le hace después al cliente una llamada para decirle al cliente qué fue lo que pasó y para que el cliente sepa cuáles han sido los motivos de, vaya, la solución que le ha dado a su queja. Casi siempre cuando pasa, el cliente es el primero que nos avisa. Nos comunica que hay varios problemas, se consulta con la Habana o con los técnicos de aquí de Ciudad de Ávila, donde pertenece. Y ahí relativamente damos con el hecho y entonces fue donde damos la avería. El cliente siempre tiene la razón y hay que tratar de comprender que ellos también tienen una necesidad, por eso es que nos llaman para nosotros prestarle el servicio, la información. Producto de la COVID, aquí hemos formado pequeños grupos que trabajan en días alternos para garantizar la atención en los diferentes servicios, porque este centro trabaja las 24 horas del día, vendamos servicios que son verdaderamente sensibles y bueno, tratamos de que se cumpla el distanciamiento, pero además de eso, tratamos de que no haya mucho personal en el centro, tomamos todas las medidas que hay que tomar, pero además de eso, estamos así garantizando que cualquier compañera que tenga algún problema de que se infeste o algo, que haya más personal capaz de asumir el servicio. Hasta el centro de atención telefónica de la empresa de telecomunicaciones de Cuba Etexa nos llegamos en el video de hoy. Usted recuerde que puede suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like, comentar y también compartir en todas sus redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Cuídese mucho. ¡Gracias!